A nadie le gusta lastimarse, y todos sabemos que de solo subir a la moto existen riesgos. A lo largo de los años se han desarrollado elementos de protección que intentan minimizar las posibilidades de lesiones ante un accidente o caída. La premisa es lograr una conducción segura, permitir los movimientos necesarios y tener un grado de seguridad pasiva lo suficientemente aceptable como para cuidar nuestra integridad en condiciones normales y previsibles. Esta guía refleja la experiencia adquirida, la cual ponemos a disposición de todo aquel que quiera viajar en moto. Desde luego, la tecnología avanza cada día, brindando nuevas soluciones. Por eso citaremos los conceptos básicos que aplican casi a cualquier motociclista. Si tienes dudas, o deseas contarnos tu experiencia, no olvides dejar un mensaje en el área de comentarios. Cuando se circula en moto, todos los elementos de protección personal son importantes. Cada uno cumple un rol específico, y es valioso conocerlos para evaluar el riesgo al cual nos exponemos por no utilizarlos. Si te defines como un motociclista novato, alguien que se inicia en este camino de redescubrimiento de la libertad, y vas a empezar a hacerte de protecciones, podríamos listar una serie de productos a considerar. Lo primero y principal es un buen casco. Su uso es indispensable. Cuando circulamos, el casco se convierte en la única carrocería de nuestro cuerpo, y protege una parte vital de él. Seleccionarlo adecuadamente requiere de una atención especial que analizaremos en breve. En segundo lugar encontramos a las botas. Muchos accidentes evitables se producen en las extremidades inferiores por no utilizarlas. A veces un simple resbalón podría lesionarnos. Las nuevas tecnologías permiten un alto grado de protección, restringiendo de forma controlada los movimientos naturales del pie. Los guantes. Nos cuidan del frío, la lluvia, o los insectos, pero además son fundamentales ante un imprevisto. Al caernos, generalmente lo primero que se apoya son las manos. Es un acto instintivo. Si amas tus dedos y palmas no permitas que sufran raspones, quemaduras o cortaduras. Una buena campera. Están confeccionadas en tela antidesgaste que nos aísla ante una caída con deslizamiento. Además están provistas de protecciones semirrígidas en lugares estratégicos. También suelen utilizarse pecheras rígidas. Estas son una especie de armadura plástica que cuida pecho, brazos y espalda. Además proveen seguridad a los hombros y codos. Incluso algunas disponen de un mecanismo articulado que protege la columna. Los pantalones de moto. Los hay de tela antidesgaste al igual que las camperas, conformando así un conjunto que funciona en armonía. También existen pantalones urbanos que poseen piezas internas de Kevlar, lo que ante una caída nos debería evitar raspaduras y quemaduras, aunque el golpe no se pueda amortiguar. En esta oportunidad haremos foco en el principal elemento de protección, el casco. En la mayoría de las ciudades se exige a los motociclistas el uso de este elemento de protección personal, pero no siempre se los educa en cuanto a las consecuencias de no llevarlo adecuadamente colocado. Hoy su uso es una necesidad que no requiere análisis. Elegir el casco adecuado es una premisa. Seguramente hemos oído a alguien quejarse de tener que ponérselo y muchas veces tienen razón. El motivo podría ser la elección incorrecta del tipo de casco. La calota de un casco puede estar construida con materiales como el policarbonato, fibra de vidrio, fibra de carbono e incluso Kevlar. Estos últimos son los más sofisticados y costosos. Sin embargo, podemos categorizar a los cascos por su tipo. Los cascos integrales son los ideales para la ruta. Protegen toda la cabeza y nos alejan del viento, la lluvia y otros elementos. La tecnología y el diseño los ha provisto de aireadores que se abren o cierran según la necesidad y evitan empañamientos del visor sin prescindir de confort. Por su forma, presentan una aerodinámica insuperable, incluso en los flancos laterales, es decir, cuando giramos la cabeza mientras conducimos. Los cascos más confiables podrían ser de este tipo. Próximamente analizaremos las certificaciones internacionales de seguridad. Llamativos y sofisticados. La moda entre conductores de motos trail. Este tipo de cascos otorgan un valor agregado. La posibilidad de convertir un casco integral en uno abierto. Esta funcionalidad es muy valiosa cuando se transita en épocas de calor o en recorridos alternados, es decir, no solo en ruta. A rigor de verdad, suelen ser más pesados debido al mecanismo de apertura y traba que los conforma. Una característica muy importante a tener en cuenta al adquirir un casco de este tipo es que se debe verificar que estén homologados en sus dos configuraciones, o sea, cerrados y abiertos. Hoy en día, estos tipos de casco anexan un visor oscuro que contribuye a mejorar la visión, suplantando el uso de lentes de sol, los cuales serían incómodos de llevar con el casco puesto. Estos visores son rebatibles a fin de que sean utilizados solo cuando es necesario. Los cascos de Enduro Cross poseen una forma que ha sido desarrollada a fin de otorgar comodidad y seguridad a un deportista que tiene una exigencia física importante. Su mentonera retirada favorece la circulación de aire. Su cara abierta evita empañamientos, brindando un campo visual ampliado. Poseen viseras amplias que protegen al conductor de los rayos del sol y los posibles encandilamientos, sobre todo cuando se transita por terrenos irregulares. Sin embargo, esta característica los hace inadecuados para circular a altas velocidades. Este tipo de cascos requiere de la utilización de antiparras. La selección de las mismas dependerá de la forma de uso. Es necesario que todo el perímetro de contacto sea congruente, ya que de lo contrario se podría filtrar polvo, agua o elementos extraños. Además es importante el fiel apoyo para evitar empañamientos. Los cascos abiertos OJET suelen ser más cómodos. Sin embargo, el nivel de protección disminuye considerablemente. En muchos lugares no están permitidos, ya que la certificación bajo normas de seguridad es escasa o incluso nula. Existen en el mercado muchas alternativas de cascos que barren toda la gama de presupuestos. Sea cual fuera la marca, tipo o modelo, es de suma importancia asegurarse que es un casco homologado. Para saberlo, se deben observar las etiquetas que lleva en su cara posterior o adentro del mismo. Algunas de estas normas son las siguientes. F. Norma europea adoptada en más de 50 países. Es utilizada en competencias mundiales como la FIM, la AMA e incluso el MotoGP. Esta certificación requiere que el casco lleve una etiqueta cocida a la correa con la siguiente denominación. 1. La letra E indica Europa. El número indica el país. 2. Revisión de la norma. 3. Número de homologación. 4. Indicación de mentonera. Si es P, indica mentonera fija. Si dice J refiere a cascos abiertos sin mentonera. Y si posee ambas letras, indica que es un casco modular o abatible, en donde la mentonera puede ser levantada o removida. 5. Número de serie del casco. D.O.T. es una norma norteamericana definida por las siglas de departamento de transporte. Apunta a proteger al cráneo del 90% de los tipos de impacto, considerando una fuerza G máxima de entre 200 y 250. Las pruebas D.O.T. contemplan los siguientes ensayos. Caída del casco sobre un yunque esférico. Caída del casco sobre un yunque plano. Caída de un objeto puntiagudo sobre el casco. Y aplicación de un peso de 136 kilogramos durante 120 segundos. Las normas D.O.T. requieren que la indicación sea parte de la pintura, no pudiendo estar en un autoadhesivo. Las normas Snell provienen de la fundación conmemorativa del mismo nombre, en honor a William Snell, corredor que murió trágicamente en 1956 debido a la falla de su casco de carreras. De esta norma prueba a los cascos con un contacto de hasta 300 G. Además realiza cinco pruebas de impacto, con yunques curvos y planos a diferentes alturas. El visor se prueba mediante el disparo de un proyectil de plomo con un rifle de aire comprimido. Se considera que es la norma más estricta, por lo que un casco homologado Snell se supone que también cumple con las normas D.O.T. y E.C. S.A.R.P. es una organización del Reino Unido que realiza pruebas de seguridad a cascos existentes en el mercado, para luego publicar su nivel alcanzado en cantidad de estrellas. El máximo es 5. En la página web se puede seleccionar el fabricante, el modelo y el tipo de casco. Luego la base de datos nos entregará un resultado obtenido de los ensayos y su calificación general. Encontrarás el link en la descripción de este vídeo. Entre los accesorios de seguridad podemos citar los sistemas de sujeción con liberación de emergencia. Son hebillas confiables que ante una necesidad pueden ser liberadas con un solo movimiento. Estos cierres micrométricos son mucho más prácticos que las clásicas correas y hebillas. Otra característica muy útil es la de disponer de interiores desmontables. Es común que las telas del interior de nuestros cascos se ensucien con tierra o transpiración, por eso es importante poder retirarlas y lavarlas adecuadamente para evitar alergias u otras enfermedades. Recordemos que un casco cerrado es casi un ecosistema aislado. Algunos cascos disponen de intercomunicadores preinstalados, aunque son pocas marcas las que los traen. En lo que respecta al resto de los cascos, es útil que tengan las ubicaciones disponibles para la colocación de los auriculares, micrófono y base de anclaje del intercomunicador. De esta manera se evitará hacer modificaciones no contempladas por el fabricante. Por último, que el casco disponga de la tela elástica en la zona baja de la barbilla, es un beneficio adicional, ya que evita el ingreso de viento y agua en días de mal clima. Las ventilaciones son importantes. La correcta aireación de la cabeza es fundamental en épocas de calor. Asimismo, algunos cascos disponen no solo de entradas de aire, sino también de salidas posteriores, lo que favorece la circulación interna. El pinlock es un adicional que se incorpora al visor del casco. Esta lámina se sujeta de dos pernos que se ubican a ambos lados. Debe generar una cámara sellada entre el visor y el pinlock, a fin de evitar empañamientos por vaho. Un inconveniente es que podría distorsionar las luces durante la conducción nocturna. Una tendencia europea es la de utilizar cascos de colores muy llamativos. En la gama de los verdes y amarillos. Adicional a ello, y más allá del gusto personal, es recomendable que disponga de reflectivos en sus caras laterales y en la parte posterior. Para evitar molestias al utilizarlo y además mantener el nivel de protección que el fabricante de cascos previo, es importante elegir el talle correcto. La forma recomendada de definirlo es midiendo el perímetro de la cabeza a la altura de los ojos y luego verificando la tabla de talles. Una vez puesto, el casco no debe quedar suelto. Esto se verifica girando la cabeza de un lado a otro y luego haciendo movimientos de adelante hacia atrás y viceversa. Pero los cascos son diferentes. Las formas no son iguales entre marcas, incluso entre versiones. Por eso hay que medirse todos los cascos que sea necesario hasta encontrar el que mejor no siente. Porque para ser sinceros, los cascos son distintos, pero las cabezas de los motociclistas también. Se recomienda colocar una indicación con el grupo sanguíneo y el nombre del usuario. Ante una urgencia será de utilidad, aunque todos esperamos jamás tener que necesitar de ello. Por último, se debe tener en cuenta que los cascos tienen fecha de vencimiento. Algunas marcas incorporan una leyenda que indica que luego de 5 años no se asegura la protección del mismo ante una eventualidad. El casco sirve solo una vez. Sí, es un elemento descartable. Luego de un golpe o accidente se lo debe cambiar ya que el compuesto interno, el cual absorbe el impacto con su deformación programada, generalmente no toma la morfología original, prescindiendo de protección a próximas colisiones. Aquí como en otros ámbitos, lo que importa es lo de adentro. Un casco no es un gasto, sino una inversión en seguridad e indudablemente podría marcar la diferencia ante un imprevisto. Te invitamos a que nos cuentes tu experiencia en los comentarios. ¿Qué casco te parece mejor? ¿Hay alguna característica que no hayamos mencionado? No olvides además dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a ver nuestros tutoriales y videos de viajes en moto por el país. Somos Ralentí, club de motociclistas, colaborando con la comunidad motera. Las marcas, modelos o características de los productos son propiedad de sus licenciatarios. Su exposición no representa ningún tipo de acuerdo comercial, sino que únicamente han sido citados por razones educativas.